En el año 2006 tuvo lugar una extraordinaria historia, en una prisión rusa detuvieron a un hombre por haber cometido crímenes horribles, le había quitado la vida a varias personas pero los detectives todavía no sabían por qué, así que el hombre fue trasladado a una prisión de San Petersburgo, en Rusia, donde allí los criminales esperaban recibirlo para atacarlo, pero cuando lo intentaron agreder el brujo se volvió de una estatura gigante y les dio una paliza a los tres herreos, pero no solo eso sino que los atacó con un hechizo mágico para que se volvieran sus sirvientes, entonces a él lo trataban como rey, le traían comida a su habitación en la celda y todos con miedo le decían señor y muy pronto se convertiría en el amo de la cárcel, el nombre de este brujo era Jacklass, pero pronto las cosas se pondrían más turbias ya que Jacklass tenía bajo control a todos los prisioneros de la cárcel y se estaban preparando para huir de la prisión, pero el verdadero objetivo del mago era crear un ejército de hombres para comenzar con sus planes de dominar el mundo y él ya tenía más de 800 criminales a su merced, pero los servicios de inteligencia rusos se dieron cuenta de esto y sabían que tenían a un enemigo muy poderoso y poco convencional, pues él no era un enemigo tan terrenal y tenía magia, así que desde una base militar rusa dispararon un misil que destruyó la prisión en la que murieron todos los reos incluyendo a Jacklass, fue necesario hacerlo ya que Jacklass tenía conocimientos muy avanzados de brujería y magia con los que pudo tirar hechizos para convertir a sus enemigos en sus reclutas, lo que temió el gobierno ruso es que pudiera lanzar o hacer un hechizo bastante poderoso con el cual pudiera convertir a todos los soldados del ejército ruso en sus sirvientes, lo que hubiera puesto en peligro a toda la nación rusa ya que posiblemente Jacklass hubiera terminado por convertirse en el gobernador máximo de Rusia y una vez teniendo el control del ejército ruso probablemente hubiera intentado tomar el poder de otros ejércitos con su brujería y tal vez hubiera terminado por dominar todo el planeta entero, no cabe duda que la magia es muy poderosa, algunas teorías dicen que Jacklass perteneció a una de las sectas más poderosas de Rusia algo así como los iluminatis rusos donde ahí aprendió la brujería más poderosa y avanzada del mundo y que en esta sociedad conformada por 16 magos eran los que realmente dominaban Rusia ya que usaban su brujería para influir sobre los políticos y militares de Rusia así como también a los banqueros pero que un día Jacklass quiso el poder solo para él y todo habría sido planeado desde su ingreso a prisión y como este tomó el control de una prisión con 800 reos pero también se dice que sus antiguos colegas es decir los otros miembros y brujos de la secta le hicieron brujería a Jacklass ya que si no fuera por ellos ese misil ruso no habría podido impactar en la prisión ya que Jacklass hubiera podido darse cuenta de que un misil se dirigía a la prisión y entonces hubiera escapado usando sus poderes pero los otros brujos le habrían hecho brujería para anular sus sentidos mágicos para que pereciera como dicen brujería se combate con brujería